Probablemente, cuando hablemos de artes marciales mixtas, te venga a la cabeza dos luchadores peleando en un ring. Aunque existen ciertos sistemas de lucha que usan técnicas de varios estilos y no por ello dejan de lado la tradición, la filosofía o la técnica. Hoy en nuestro camino por las artes marciales damos con el kudo, un sistema tradicional nacido de la fusión. Bienvenidos a Experiencia Marcial. El kudo daidoshuku, más conocido como kudo o camino de la mente abierta, es un sistema de lucha que nace de la fusión entre el boxeo, el moitai, el karate kyokushikai, el judo y el jujitsu, usando técnicas de combate tanto de pie como en el suelo. Es creado en 1981 en Japón por Takashi Azuma. Actualmente, noveno dan de kudo, tercer dan de judo y cuarto dan de jokushin. El maestro reunió en la experiencia adquirida en los sistemas de lucha para crear un sistema híbrido, buscando un estilo realista que se pudiera practicar de manera segura y que tuviera atractivo para la audiencia. Por ello, funda el daidoshuku en la prefectura de Miyagi. Este sistema alcanza gran fama y popularidad, extendiéndose desde 1993 por todo Japón. En 1993, Takashi Azuma decide dar a conocer su arte fuera de Japón. Por ello, viaja a Rusia y más tarde a Chile. Tras el reconocimiento mundial del kudo, en 2001 tiene lugar su primer campeonato mundial y hoy en día se practica en más de 60 países del mundo. El kudo permite puñetazos, patadas, golpes de cabeza y codo, lanzamientos, agarres y técnicas de sumisión en el suelo. Sin embargo, el objetivo de este sistema no es solo buscar la fuerza bruta, sino proporcionar una herramienta para la educación espiritual de los jóvenes y adultos, en el que se enseñan unos valores para crear un entorno social mejor, tales como la bondad, el autocontrol o la compasión, entre otras. Por ello, sus principios hablan de esforzarse para desarrollar no solo la fuerza física y mental, sino para educarse y obtener inteligencia para vivir de una manera generosa y humilde, contribuyendo positivamente a la sociedad. En cuanto a su reglamento, los combates duran 3 minutos y se permite el uso de estrangulación, luxaciones y golpes de puño a la cabeza sin contacto en combate de suelo, permitiéndose cuando se está de pie, proyecciones, golpes de codo, rodilla, puño, cabeza y patadas. El triunfo de estos combates se puede dar por KO, por finalización o por decisión de los jueces. Aunque sin duda algo que diferencia al cudo de otras disciplinas similares es que las categorías no se determinan por peso, sino por la suma de peso en kilos más la estatura en centímetros, existiendo 6 categorías, desde 230 hasta 270. Los colores de sus cinturones, como en prácticamente todas las artes marciales, van del blanco al negro, por lo que tendremos blanco-morado, azul-amarillo, verde-marrón y negro. Para subir a nivel, los participantes deben hacer un examen en el que mostrarán sus habilidades, distinguiéndose varias fases. En una mostrarán sus habilidades y en otra tendrán que combatir. Respecto a los combates, los dos primeros Q, lo que engloba el blanco y el morado, no permiten golpes a la cabeza, solo patadas o golpes al cuerpo. Y según se va subiendo de nivel, se van incluyendo más técnicas. Por último, hablaré de la indumentaria. Para practicar el kudo, se hace uso de un karateki blanco o azul, guantes especiales y un casco protector que cuenta con una lámina transparente para evitar lesiones en el rostro. Además, se hace uso de un protector inguinal, sin permitirse el uso de protección en pies y tibia. Nuestro camino por el kudo llega a su fin. Espero que os haya gustado y no lo olvidéis, nos vemos pronto.